Bueno, Reina Luisa Tamayo fue arrestada en Cuba, Alejandra, junto a otros opositores pacíficos en medio de una violenta jornada represiva que incluyó golpes indiscriminados. Y algunos testigos aseguraron que no solo los golpearon, sino que los mataron a golpes. Rolando Nápoles nos acompaña aquí en el estudio para contarnos exactamente qué significa eso, Rolando. Bueno, utilizaron ese término, ¿no? Sí que los estaban matando a golpes. Se trata, sin dudas, de un brutal incidente, que parece otro paso de presión para que Reina Luisa Tamayo y su familia se vayan de Cuba y dejen de protestar en la isla. Reina Luisa Tamayo fue liberada este domingo después de recibir una fuerte golpiza por parte de turbas castristas y de estar detenida durante varias horas en Vález Holguín, tras intentar visitar la tumba de su hijo, Orlando Zapata Tamayo. En las puertas del cementerio, una turba organizada por la Seguridad del Estado, acordonó toda la entrada del cementerio y allí fueron detenidos, golpeados. A Reina la golpearon, la esposaron, le pusieron un paño de gasolina en la boca para que no gritara. La dama de Blanco denunció además que le amenazaron con que le tirarían todo vanes a la calle para matarla y también le desconectaron su móvil. Varios de la treintena de opositores golpeados y detenidos junto a ella aún están en paradero desconocido. Hasta el momento quedan una treintena de activistas detenidos, incluyendo familiares de Zapata Tamayo, incluso hijos de Reina, que están detenidos. Las autoridades han dicho que los van a instruir de cargos. Esta nueva ola represiva se produce a sólo una semana y que el próximo 6 de noviembre se cumpla el plazo de cuatro meses prometido por Raúl Castro para escarcelar a los 52 presos políticos del grupo de los 75 que estaban en prisión. En estos momentos estamos pidiendo un indulto para aquellos presos que no han aceptado el destierro. Para estos 13 que se mantienen, que no quieren irse para España ni para ningún país, porque esta es su patria. Hasta ahora 39 presos políticos fueron escarcelados y enviados a España. Trece de este grupo se niegan a ser desterrados de Cuba y coincidentemente aún siguen en la cárcel. Entre ellos, Oscar Elías Bicet, Héctor Maceda y Ángel Moya Costa. Si ellos hubieran aceptado viajar, ellos estarían de afuera de Cuba. Pero lo que no quieren es que la oposición siga libre dentro de Cuba. Bueno, y la Iglesia Católica Cubana anunció hoy que serán escarcelados otros tres presos políticos. Eso sí, ninguno de este grupo de los 13, del grupo de los 75, que rechaza irse de Cuba. Entre los que ahora serán liberados aparece Adrián Álvarez Arencibia. Fue detenido en el año 1985 y es el preso político más antiguo en las prisiones cubanas. Sigan con más en Noticias 41. Sigan con más en Noticias 41.